Gracias, señor presidente, estimados compañeros y compañeras diputadas. Efectivamente, el día de hoy estamos en el segundo debate de personas jurídicas y que ha sido un proyecto realmente meritorio, pues la administración de liberación lo había propuesto y visualizado como una forma de financiar los programas y proyectos en beneficio de la seguridad ciudadana. Sin embargo, ha vivido muchísimos tropiezos, se promulgó por primera vez, cuando se promulgó desde la primera vez, y han tenido que venir a generarse nuevos instrumentos y recuperar este impuesto que fue en su primera promulgación declarado inconstitucional y por lo tanto estamos el día de hoy recuperando un impuesto tan importante para la seguridad nacional y asimismo para poder venir en contra del narcotráfico y todos los flagelos que hemos sufrido en la seguridad. En esta historia de altos y bajos, que hoy se sella con éxito al constituirse en ley de la República, en la República, cabe mencionarse que, como todos sabemos, tuvo un primer obstáculo que fue la inconstitucionalidad y tal fallo fue muy lamentable, ya que se tomó sin el sentido de responsabilidad ciudadana porque se desfinanció a la Fuerza Pública y al Ministerio de Seguridad Pública en un momento de altos índices de violencia y criminalidad como todos lo conocemos. Este gobierno ha descuidado financieramente por completo una de las obras más importantes de la Administración de Liberación, principalmente en la Administración de doña Laura Chinchilla, como lo fue la prioridad y el principal pilar, la seguridad pública. Como se presentó nuevamente el proyecto, ha enfrentado también muchísima oposición durante todo este proceso que hemos vivido, incluso en el proceso del 208 bis, para que pudiera avanzar. Pero gracias al buen trabajo que hemos desarrollado y que la Sala Constitucional volvió a conocerlo y pronunciarse y lo encontró en todos sus extremos, avalando el procedimiento y el fondo del mismo. La recuperación de este impuesto, que tiene un destino específico, es importante y positivo en primer término, porque estos recursos van dirigidos en un 90% a la inversión en seguridad ciudadana, para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial y en la atención de programas que ayuden a combatir la delincuencia. Y también viene constituido con un 5% de la recaudación total de este impuesto, será asignado al Ministerio de Justicia y Paz, para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social, y el otro 5% se destinará al Poder Judicial para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la Atención del Crimen Organizado. Con este impuesto, que va a tener un destino específico para que los ciudadanos estén con mayor facilidad de pedir cuentas sobre sus usos, tiene otra gran ventaja, es que se convierte en un mecanismo para luchar contra la opacidad mercantil que tanto nos han criticado las organizaciones como el GAFI y el Foro Económico Mundial. En adelante, tributación tendrá un control de las sociedades inactivas que se desconocen muchas veces los fines para los cuales han sido creadas. Así como si realmente tienen movimientos a nivel internacional que no son detectados en Costa Rica y que muchas veces eso puede significar lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Es decir, el país sigue cumpliendo con legislación moderna y encaminándonos así al ingreso a la OCDE, una meta que tenemos los diputados liberacionistas y muchos otros que están comprometidos con las mejores prácticas y controles tributarios. Hoy culmina un gran trabajo que entrega una nueva ley a la gestión de la administración pública focalizada a fortalecer un área tan sensible y que diariamente causa dolor a muchas familias costarricenses como lo es la inseguridad ciudadana. Una ley que contiene importantes aportes como lo es la autorización al Ministerio de Seguridad Pública para que al amparo de esta ley y por única vez pueda crear mil plazas policiales cuyos costos podrán ser cubiertos durante toda su existencia de los recursos prevenientes de esta nueva ley. Se estipula la tarifa para sociedades pequeñas y las sociedades grandes haciéndolo de esta forma proporcional. También mantuvimos la exoneración para micro y pequeñas empresas e inscritas como tales en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Para las personas que tienen sociedades de mera tenencia a partir de la entrega y vigencia de esta ley contarán con un año para traspasar sus bienes sin tener que pagar timbres o derechos registrales siempre y cuando la sociedad haya estado inactiva. Me siento muy satisfecha porque hoy estamos reivindicando la lucha que debemos de dar por una mayor seguridad ciudadana y que vengamos contra el flagelo que hemos sufrido a nivel nacional con el narcotráfico y la seguridad en todos los sentidos. Muchísimas gracias.